álbum nuevo de easy y de baby tu dúo favorito vamos a ver qué onda a esas no les digan que hay fila para entrar vino con un par de amigos de una liga infernal tiene el paraíso en fuego lo apago y prendió de nuevo dios perdón de nuevo en media para que esto el cielo no era para esto el plan champán pastilla hipernota no sé por qué no resuelvo y siempre a mi dilema vuelvo pero vos me perdoná la demonia haciendo mi historia no tienen memoria les traje la gloria les cambia la sed por sabor a victoria pero siempre quieren más con su culo conjunto victoria viajando y volando en toda trayectoria que te iampro para el mejor de la historia pero siempre quieren más 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 de collado más endiablado me piden más y yo más se lo hago quiere más 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 yo no me apago yo nunca paro le sigo tanto que estemos cansado y quiere más son trucos que parecen imposibles es difícil para que mentirle el estudio parece un fitness baby boy manejando bien el business y si ya decime cómo se dice metí más gente que harry en el cine tengo más tal que una papita pringles que se pasa tanta salsa que solitos atrasan tarjetiendo el balance rebalsa no se lo deseo nada para nada pero el tiempo es agrado y no regala sigue lo seguido y solo se le traba llena la primera vez pues no la salsa que mantiene viene de otro canvas otra línea otra tinta otras ganas otro punto otro feeling otra entrada no caduca de sabor quiere más 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 le damos más y nunca suficiente saco un tema más y pide otro la gente siempre quiere más 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 empezamos las diez son de vuelta a las diez yo pensé que no iba a querer otra vez pero siempre quieren más 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 de collado más endiablado me piden más y yo más se lo hago quieren más 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 yo no me apago yo nunca paro le sigo tanto que tengo cansado y quiero más 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 quiere más 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 y sí papi y en cada dos me acabo de dar cuenta que había un tercero boludo a ver acá no acá están acá de acá están los dos nomás videoclip ahora que el otro también tenía pero era medio lírico tengo a mis pecados saca al lado como perro pierde estado nunca le cerro a veces a mago soy yo el que les pago yo lo tengo contratado odio no sé ni por cuánto traje un par para grabarlo odio me están adotando olor a porro en el cuarto bando más dos o son cuatro y hace diez quería dejarlo cómo puede costarme tanto business biches y biches llegando biches y biches llegando y algunos llegan recién y estamos viviéndose hace años hace años vivimos también que les hace daño tienten pies de pies y manos sushi pussy colombiano cuatro por cuatro le damos hasta las cinco otra vez no puedo despertar temprano si jugamos lo ganamos somos nosotros nos aparentamos apartamento destrozado llamo al dueño perdonado somos así somos divinos con el carisma financiamos de la nada consigo todo como sigo acaparado tantos cuerpos inspirados tantos micros destrozados pioneros somos ceros tengo el banco reventado tengo el corazón de hielo y el leo devorado cada vez que piso el suelo tengo un vuelo demorado poco tiempo poco siento poco de mi lado mucho yendo mucho viendo mucho derrotado zig-tag zig-zag roli en cada mano tanto tiempo adentro tengo al teablo acostumbrado tanto tiempo adentro con dios por todo lado mil noches de pecado y pasión todo perdonado perdiendo recuerdos los tengo borrados lo que ella pensaba que yo soy corroborado corroborado lo que no imaginaba todo verificado se queda en cara como nos encerramos en el estudio día y noche casi que nos descansamos día y noche haciendo plata afuera par de patas en la campera trajo cosas y yo las caté le dejé 10 g en la cartera día y noche ganando carrera una vez nueva somos finos como B2D somos esos que tu alma opera pie en media se la damos entera quiero un tela y un panamera caserón, pileta y palmera cadenón para giras nuevas galardón en casa me espera rápido, rápido que la vida acelera hay poco tiempo no lo pierdas no sabes cuánto te queda 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 poco tiempo queda poco tiempo queda poco tiempo poco siento poco de mi lado mucho yendo mucho viendo mucho derrotado tic tac, zig zag roly en cada mano tanto tiempo adentro tengo el diablo acostumbrado no me está gustando todavía ninguno de los dos temas eh hey what the fuck qué distintos productores tienen el álbum que viene el disco no miras ni quedan vicos descontador debo el fisco en el estudio un rito cuenta el mito que todo se repite como rito pocos aprenden pocos hacen ricos muchos que cruzan los brazos pegan volantazo se asusta y se queda en un limbo se repite cada caso suben luego bajan se olvidan de cómo lo hizo pasan los años siempre los mimos armo otros planes siempre los mimos vuelvo a ganar siempre los mimos le vuelvo a dar quiere más siempre los mimos no me hacen mal siempre los mimos ahora el metal siempre los mimos materializada siempre los mimos mimo 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 uuuh ay what the fuck me está molestando una luz acá eh lo que estaba por decir es que El contexto del tema Mismo Las términos let´s go Siempre lo mismo you uuuh 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 Uno distinto desde las intros easy babby nunca estar en tus incro Tira otros pua lo copiar en 5 Aunque entente sobre y nunca lo mismo Masa madre mami ellos son bimbos Otra salsa un metabolismo Y si babito es tu dos favoritos, se hace la frila de Rito. Se mueren de ganas de venir acá para comprobar el mito. Necesitamos ricos, estamos exquisitos, tenemos pan pa' tu pico. No es lo mismo lo que sienten las coques, lo que sienten con otro tipo. Si lo decimos, lo hacemos. Cero chucu de nosotros, bebé, vas a ver. Ella siempre haciendo trucos de magia, parece que tiene un super poder. Tiene sed, bebé, huele, quiere ser. Como otra no puede, vuelve a ser. Siempre lo que ella quiere, siempre lo que. Siempre lo mismo, 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 mismo. Siempre lo mismo, 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 mismo. Siempre lo mismo, 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 siempre lo mismo, mismo. Siempre lo mismo, 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 sí, lo mismo. Ay, loco, no me está gustando ningún tema O sea, como para decir Oh, qué temazo Qué reacción de mierda que estoy haciendo, eh Me arrepiento de todo lo vivido Es más, si pudiera, volviera a nacer No, mamá, no El morro salió poeta Me convertí en cara del barrio Pero no fue por venderme tan fiesta Órale, pues, venga la reta Ninguno la arma, venía la escopeta No apunto al pecho, apunto a la careta Kilos de flow en la maleta Droga que se mueve todo el planeta La rompo en el show, me enseñan la teta Según ella, que esta dieta Ni disimula, la come completa Cuántas veces me dije a mí mismo Que esta iba a ser la última vez Cuántas veces me dije a mí mismo Que esto no me iba a sacar el estrés Cuántas veces me guía el espejo Ni un pego flash de llegar a la vejez Cuántas veces, la verdad, no importa Sigo creciendo cada vez que me ves Que vengan las tres, seis, diez Llenamos la casa, flow, son ahora, ven Damos salsita como hasta las diez Llegamos al evento fresquito, verde Que te meta la gente contenta A mi gente también, yo le lleno la cuenta Me entero de todo, hasta si no me cuentan Nos andamos con loro, lo mando a la vez A la verga le pierdo interés Si son fecas, subo sin café Cero fecas, otras cosas, ok Si me tientan, somos la wey No surfeo alemán y sigue Compañero, lunes a lunes Hago lo que quiero Noche tras noche, yo nunca me libero y digo Cuántas veces me dije a mí mismo Que esta iba a ser la última vez Cuántas veces me dije a mí mismo Que esto no me iba a sacar el estrés Cuántas veces me guía el espejo Ni un pego flash de llegar a la vejez Cuántas veces la verdad no importa Sigo creciendo cada vez que me ves Cuántas veces subimos y bajamos Como si esto nunca se fuese a caer Cuántas veces hicimos equilibrio En el medio del limbo sin sentir los pies Cuántas veces Disco sí, disco hasta que amanece Pasan semanas, se pasan los meses Son tantas, no puedo contar la vez Yo sé que ya no tengo otra opción No, que todo lo que rompo lo pago Y que no puedo pagar el perdón No, ni con todo el money ¿Qué hago? Mi vaso empatillado, está pintado bicolor Termino dibujado, corto zombi a color Perdido entre sus piernas mi pensar y mi pecado No encuentro más remedio, lo busqué por todos lados No encuentro más remedio que su culo chingón Con la guacha, con la morra, sin los porcos Ni la gorra, con su boca y el cristal que es marrón Con los loros que se borran Van atrás de la costorra Cuántos de estos hay por todos lados Mi flow todo dopado Las barras que yo tiro son pura inversión Perdón, todo el gotizado Cuántas veces hicimos que valga cada centavo Cuántas veces me dije a mí mismo Que esta iba a ser la última vez Cuántas veces me dije a mí mismo Que esto no me iba a sacar el estrés Cuántas veces me guía al espejo Ni pegó a flash y llegara a la vejez Cuántas veces la verdad no importa Sigo creciendo cada vez que me ves Este sí me gustó, ¿eh? La parte de Bhabit Está buena, está buena A ver ahora De una Son todos distintos productores, amigo Bapi, Baxián, beba Yeah Suena en buen ritmo y partimos de una Esto es de talento, soy cara dura Más que ahora la mujer es nueva Ella trajo tres amigas, falta de una Tiene ese culo, ese ojete es fantástico Está tan carmoso, parece de plástico Se toma un tusima y no modula No usa matemática, no calcula Yo que ni puedo contar con los dedos Ni yo me pongo, el gris yo lo tengo Ella me dice easy yendo Como está tan buena no lo entiendo Y ahora mira con el socio que vengo Son doble las caras, son doble los cuerpos Doble las ganas, es doble el concierto Son doble las balas y los culos muertos El beat se regala, vino con moñitos Melodía, salida de un delito Freddy Krueger Lo reviento con flow que no repito Pensamientos de adentro me los quito 8m requinto y cero frito Easy Babi grabando es un rito Ya se sabe su dúo favorito En el show bombola los gritos Vino final, se fue lo agradecido Baja el sol y me sube el apetito Estoy tan caro que me sale gratuito Ciclo infinito, todo solicito Si lo trae rápido la felicito Burrón exquisito que no me los quito Pensando seguro un termo le dedico Son las 10 y pico, llegamos al pico Me come el sopeo después de un pico Y dice que es rico God damn Sudia, 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 sudia Suena a un buen ritmo y partimos de una Partimos de una, partimos de una Se regala, vino con moñitos Melodía, salida de un delito Suena a un buen ritmo y partimos de una Partimos de una, partimos de una Lo arrepiento con pros que no repito Se regala, vino con moñitos Oro dembow Soy un príncipe de la noche Te avisé, día uno No quiero reproche El estudio principal Toqué lo que toqué Igual te pego unos cal No me pongo emocional Una noche es al azar Esto no te va a ser mal Como mi departamento Esto es todo temporal Disfruta el momento Que es lo único que hay Un pulo pega un ratito Y le digo bye Igual ella se habitué Guau, 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 guau En la casa o en el hotel Guau, 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 guau Ella sabe cómo hacer Guau, 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 guau Denudándome el poder Guau, 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 guau Y en un momento me meto en el mundo Pussy como, como fue Ella me encanta, me deja las nubes Hice una salida de retúes Y si se lo pido, ella sube Me está rayando todo el Frank Muller El tiempo siempre me consume Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Guau, 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 guau Que me voy, guau, guau, guau Llévese que hagas algo mejor Let's go, let's go Let's go Beba Todas mueren por matarme Pero yo las mato a todas Ellas no paran de llamar Yo no quiero que me quieran No las quiero enamorar Aunque por fuera estén tan buenas Por dentro pocas valen la pena Chocar su culo con mi piel Sé, nadie nos vea Sé que yo la trato bien Que no es como cualquiera Vienen a matar sus penas Y yo matándome con ellas Subió la copa, bajó su ropa Tomamos de todo mi ropa, lopa Le dio otro show de lo que le copa Inundada, su cuerpo explota La cama flameando como bandera Ella divina se ve que modera Ella dice que el divino soy yo Y cama parece una patadera Cuando su boca celdera Casi que me saca las ganas De ver otra nueva Se la di y volví al estudio A sacarme la cabana de hacer otro tema Y no me da Vivo detrás Vivo de amarlas Pa' visitar Que traigan más Pa' resplotarlas Este también me gustó, eh Y la letra, que pasó con la letra Que buen final ¿Con quién? Dreft Killa El primo de Lit Killa Uniria De producción Tuyo No te vacuno Como yo no hay ninguna Ella no quiere dos, tres, cuatro Ella quiere el uno La sabacita de jugo Provozco tu consumo Si suaditas los mozos Brillos hermosos Cumple sus antojos Todo lo que quiera Baby, todo Tuyo Baby, todo Tuyo Lo que tú quieras Yo lo consigo Cuéntate a tres Taca conmigo Todo tuyo Baby, tuyo Lo que vos quieras Solo decime Eso es fácil Eso se consigue ¿Qué quieres comer? Pongo mi carne Como buffet Digo, fue Ya me enganché Peor que toda droga Que provee Ya más tarde otra vez Yo haga hits grabándole Inspirándome En este loop de placer Es que ella tiene un capricho Que es enorme Si no es conmigo Nunca se siente conforme Vino a dejarme en cama En mis calzas deformes Bajo al infierno Con tridentes y uniformes Su pelo es largo Como su lista de hombres De tanto de ellos Ya ni se acuerdan los nombres Todos frontean Pero ninguno la rompe Muchos batallan Pero ella no tiene compes Culo apretado Como el micro con el compre Tuyo Lo que tú quieras Yo lo consigo Cuéntate a 30 Taga conmigo Todo Tuyo Baby Tuyo Lo que vos quieras Solo decime Eso es fácil Eso se consigue Yo soy más tuyo Que de mí mismo Pide lo que quiera Y lo consigo Yo te voy a dar castigo Hasta que elimines La palabra amigo Cuando toquemos Nuestra piel Y nuestro cuerpo caliente Nos vamos a sentir Como los dioses se sienten Y no puedo creer Que sea Cuando se monta Y me da un kiss Te pones tus tacones Y te sientes tan bitch Yo cuento los millones Y me siento tan rich Y si me sigue moviendo el culo Me va a cambiar la vida Voy a cambiar el culo Me dice Amelo A mi demonio Desátalo lento Y a veces rápido Violento pero cálido Todo está mágico Solo cierro los párpados Mi boca suelta un lámelo Y a nada suena trágico Te regalo mi casa Mi perro y mi auto Ahora es todo tuyo Mi corazón Mi alma Y mi bicho Son todo tuyo Y te regalo el mundo Aunque nunca fue mío Ahora es tuyo Todos saben baby Que soy tuyo Todo tuyo Lo que tú quieras Yo lo consigo Cuéntate a tres Taca conmigo Todo tuyo Baby Tuyo Lo que vos quieras Solo decime Eso es fácil Eso se consigue Me pregunto Dreskila En donde carajo Está en el video Yo veo dos minas Nada más Y creo que nos cantan así Curioso el video De fondo Plichazo en el centro Con Milo J A ver y no al cine Pausa Me quiero fijar cuántos temas hay Son diez de total Ok Seguimos metiendo flechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada lo vendo Baby como Oh 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 Con esa michi Llenamos un elenco Me dejan una Luego te lo cuento Nos fuimos rápido Como un relámpago Me estoy perdiendo Porque son su movimiento Bárbaro Por ese cuerpo emblemático Me puse empático Quiere perderse por capi Que me diga Y vámonos con la ciudad Pa' nosotros solas El mejor lugar Para pasar las piolas Venimos volando A matar la demora Nos dimos por ahora Y ahora Que a poco tiempo Acabamos y arrancamos otra vez Me tienes el viento Tomamos tanto Y ahora quieres comer Trago condimento Subimos rápido Y quedamos re Lento Vella la droga Con la que mamé Viento Amanece y le seguimos Viento Seguimos metiendo Flechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada lo vendo Baby como Con esas michis Llenamos un elenco Me dejan una Luego te lo cuento Me cautivaste fácil No como canta Era difícil Pero casi Pero dejar mi mental crisis No es normal Y sé tu cuerpo Como estás Y las habanas Quedaron pa' nadar Y quiero cargarme En la otra vida No le tiembla Pa' robarme Y por la noche Me preguntan Dónde estoy Si son mi zona De confort Y no quiero salirme Sin vos No hay Yo Me encanta Grita de la Jalve Mientras te beso La espalda Queda poco tiempo Acabamos y arrancamos Otra vez Me tienes el viento Tomamos tanto Y ahora quieres comer Trago condimento Subimos rápido Y quedamos re Lento Ella es la droga Con la que mami Tiento Amanece y le seguimos Mami Tiento Seguimos metiendo Flechazo en el centro Pasamos tremendo Por nada lo vendo Baby como Con esa bitch Y llenamos un elenco Me dejan una Luego te lo cuento Chil Chil Me gustó Este tema Este tema Yo lo conozco Lo escuché Ni bien salió Por la duda Digo Por si me ven cantando La letra Lo escuché Cantidad de besos Pero está muy bueno Estoy en elenco Y ahora Estoy en elenco Soy adicto En este lugar Drogadicta Y doctora Intentándome curar Y yo me vuelvo a enfermar Y ahora ¿Quién nos va a parar? Mi amor Estoy en elenco Mi ciudad Estoy en elenco 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 Mi ciudad Estoy en elenco Estoy en elenco Estoy en elenco Mi ciudad Estoy en elenco Estoy de vuelta Donde quiero Viaje de acá para allá Vuelvo y me siento nuevo Me voy Y empiezo a extrañar Curándome lejos Es difícil la verdad Imposible No lo creo Buenos Aires Me dio más de lo que hubiese pedido Miro años para atrás, casi no tiene sentido Madurando el paladar, con sazón desconocido Con princesas de verdad, sin un plástico adherido Sin mentiras, sin sentido, noches sin supermitidos Entre lo que siento, en lo que me delirio Entre lo que me deparará mi destino La ciudad ha alimentado, me la gana de lograr Todo lo que he prometido, bajo del avión Super resumido, feliz de volver donde estoy nacido Soy adicto a mi ciudad, soy adicto a este lugar Tradictas y doctoras intentándome curar Y yo me vuelvo a enfermar Y ahora, ¿quién nos va a parar? Mi amor, estoy de nuevo en mi ciudad Estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo en mi ciudad Estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo en mi ciudad Estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo en mi ciudad Tengo de nuevo la ciudad a solas Tengo una nueva y no quiero estar sola Tengo los números haciendo suma Tengo el amor en mi vida nueva Esta ciudad le dio luz a mis dudas Paso y plashe me saluda Mi mesa de luz con fraco de miel pura Pasamos de moja, ya somos cultural Mi disco rígido Noches calurosas, inolvidables Solas, solas, horas interminables Placas de sonido y microinflamables Puro físico Pura sed, pura fe, puro hambre Pura sangre, pura historia, incontable Volví a mi casa a respirar, Buenos Aires Estoy de nuevo, 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 estoy Mi alma pide que esté acá, fumando una flor y ve, me siento en Florida, en mi Siri está todo legal, acá se vive el palo, si no estás al ritmo te pegas un paro, almorzando en el balón, código de calle no te lo regalo. Estoy forjando mis valores, soportando los dolores, en la tierra de cantores, de raperos y portores, aprendí de los mejores, de graffiti y de escritores, cuando bajan los aviones. Sé que estoy de nuevo en mi ciudad, estoy adicto a este lugar, drogadictas y doctoras, intentándome curar, y yo me vuelvo a enfermar, y ahora quién no va a parar, mi amor, estoy de nuevo en mi ciudad, estoy de nuevo, estoy de nuevo, estoy de nuevo en mi ciudad. El último tema del álbum, señoras y señores, con Duki, sonido del año, producción de Yesan La foto del año, estilo del año, disco del año, el sonido del año, el hambre de comerse, el mundo es el mismo hace años Tomando sombras, derritiendo soles, la capital siempre tiene lugar para un par de drogones más El humo forma dos nubes en mis pulmones y mis problemas suenan y bajan como si fuesen drones Bajando la crema de algún lugar extraño, pisando pedales y subiendo pedaños Sonido del año, duplicando el tamaño Sonido del año, sonando en el auto, sobre el escenario, somos el show del año El sismo del año, pero no me caigo, la salsa del año, pero no me mancho Jugadores del año, acá solo hay titulares, doy a gusto tutorial en tus auriculares Le di trucos pa' que innoven, no veo novedades, todos saben a my lover, no vendo mi lover nadie Hace cuanto estoy moviendo las montañas con mi fe, en mi mar de dudas floto y esos que no sean ni pies Nos llevo al y sigue en la sangre, pero lo llevo en la piel, traje el sonido del año Uno, nueve, nueve, seis Sonido del año, sonando en el auto, sobre el escenario, somos el show del año El sismo del año, pero no me caigo, la salsa del año, pero no me mancho De tanto buscar cometa, me quedo chico el planeta, se transformaron mis letras en una nave espacial Subiendo cien niveles a mi yo espiritual, baby, easy y el duco, me apujiste un ritual Lugar que pisamos patrimonio cultural, una luz en mi cadena, una aurora boreal Hay muchos parecidos, pero ninguno igual Loco lindo el bendito, rompiendo el micrófonado, lo pasamos a valor No sé si por mago, pero el pavo es materializado No sé si por loco, pero toco y siempre su fechor Se me tapa demasiada data, me da como el sol Cinco minutos y esto ya se descontroló Easy duco, baby, si preguntan qué pasó Con chofer, acá no hay cabis H de todo de cuali, marcas internacionales Facturando tantos shows Unido del año, sonando en el auto Todo el escenario, somos el show del año El sismo del año, pero no me caigo La salsa del año, pero no me manjo Me gustó el tema, che, eh No me esperé que Duki salga dos veces Bueno, esta fue mi reacción Espero que no haya sido tan poroga para vos Y no vemos en otra video de reacción Voy a hacer más, che, no sé por qué no ando haciendo O sea, sí, quiero, pero cuelgo Y bueno, vamos a ver si se sube a tiempo esto Debería Chaucito Chau, 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 chau ¡Suscríbete!